Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. En este momento, FENASCOL quiere hablarles con relación al tema centro de relevo. Como bien recuerdan, FENASCOL había realizado una publicación en la que mencionaba una cita programada con el viceministro de Transformación Digital perteneciente al Ministerio TIC. Desde este viceministerio se tiene a cargo el tema del centro de relevo. La cita era el pasado 29 de mayo, pero se nos avisó que había que reprogramar y quedó para el 4 de junio, el martes de la próxima semana. Es por ello que FENASCOL a la fecha no se ha manifestado, no ha sido con el ánimo de no brindar información al respecto. Una vez realizada dicha reunión, sacaremos un resumen de qué sucedió y les informaremos posteriormente. Estamos a la espera. Muchas gracias. Hasta pronto.